PASCUA FELIZ Queridos hermanos y hermanas, de nuevo, Pascua feliz. La Pascua es compañía permanente. Es como cuando tú te pones el mejor vestido y no quisieras quitártelo. La Pascua debe siempre cubrirnos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 a 35. El mismo día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó? Le preguntó. Ellos respondieron, Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¿Qué duros de entendimiento son ustedes? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole, quédate con nosotros que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de la vida, ellos van tristes, vacilantes, dudosos, inquietos. Tal vez como tú y como yo que vamos por el camino, también con tantas preguntas, con tantas inquietudes, sobre todo ante estas nuevas situaciones de la existencia. Ante todos estos cambios, no solamente climáticos, sino también históricos y también del corazón, de las vivencias, del pensamiento. Pero si Jesús va en nuestro camino y Él se queda con nosotros, habrá tal felicidad que realmente nosotros le diremos como Él, Señor, quédate con nosotros. Señor, tú eres el que nos das hospedaje en esta tierra y en el cielo, pero ahora queremos darte hospedaje en el corazón, porque nosotros creemos en ti. Nosotros podemos decir como aquel escritor Luis Martín Descalzo, el más harto orgullo de nuestra raza es que Él haya sido uno de nosotros. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.